La pelota pasa por los pies de Pablo Lacoste, juega para Klein y este que 15 metros ahorita el enemigo, descarga sobre la izquierda por lo que vendría a ser la olímpica, viene tepando Filgueira, la tiene Gastón hace la pausa, juega cortito para Klein y otra vez para Filgueira va sobre la izquierda, la marca va a bailar, baja Leonardo la tiene Filgueira, que bien que la hizo Gastón escapó de dos, entra a la puerta del área, el golpe de cabeza ¡Gol! ¡Yepes! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro! El Nacho Yepes en la puerta del área menor conectó el golpe de cabeza se anticipó a las manos del Nacho de Arroa Barrena protesta a todos los hombres pedirán que la red está rota pero se anidó la paloma en el trampero abajo reclama a todos los hombres poco le importa al Nacho Yepes que en 31 minutos del segundo tiempo pone arriba al local pasa a ganar el Villero Cerro 1 ¡Gol! pero qué linda jugada de Filgueira por izquierda la más clara, la más nítida la más hermosa jugada que pudo elaborar Cerro y allí Yepes obligando en la jugada al cabezazo de Arroa Barrena por el camino y el Vampiro Torres creo que la toca en contra creo que la toca el Vampiro Torres pero Yepes tiene el mérito de buscar la jugada el primer palo, el cabezazo de obligar y la pelota que entra mansamente en la red gana Cerro que había sido un poquito más que había emparejado el segundo tiempo y Filgueira apareció con esta maravilla por izquierda dejando a dos por el camino y metiendo la pelota al área al corazón del área para poner el grito de Cerro 1 Wonder 0 Habitab hacemos la vida más fácil Bueno, te abrazo